qué tal amigos nos encontramos ya aquí en el grullo y vamos rumbo al arroyo el almud que queda aquí se supone que es sobre la carretera que nos lleva a ejutla está un poco antes y pues vamos ahorita a ir al sitio al parecer vamos a recorrer un tramo caminando son 41 una hora más o menos pero vamos a llegar a ahora sí que el arroyo donde hay unas piletas y al parecer una cascada vamos a ver si hay pues ahora sí que corriente pues o flujo de agua porque pues como ustedes saben no han no ha habido muchas tormentas últimamente y pues esperemos tenga algo de agua pues ahorita nos vemos ahí en el recorrido bueno pues acabamos de comprar unos tamales y como nos dieron fríos pues vamos a ponerlos aquí en el en el motor para que mientras llegamos al ahora sí que al punto de donde vamos a empezar a caminar ascender pues se vayan calentando esperemos y no se nos olviden en el camino aquí nos vemos bueno amigos pues hubo un cambio de planes ya no vamos a ir al almud ahora vamos a ir al charco de las truchas porque hablamos con un amigo y nos dijo que ya no había agua en el en el arroyo así es que nos vemos ahorita en unos momentos pues vamos llegando aquí a las truchas es un lugar aquí cerca de ejutla vamos ahorita para el charco aquí pues observando está muy padre como para acampar en esta zona hay varias mesas que construyeron mi me imagino el dueño son mesas de piedra donde se puede pues hacer alguna carne asada alguna venir a comer y ya después pasarse al charco de las de las truchas al parecer pues aquí tiene dueño es una persona de aquí de jutla que pues tiene su está cerrado pues aquí el lugar pero caminando puedes llegar con facilidad y ahorita vamos al charco que lo conocen como las truchas ahorita nos vemos llegando allá dale y y y y y y Amigos pues ya estamos aquí en el charco de las truchas, en un momento más les voy a poner unas tomas debajo del agua para que vean la cantidad de peces que hay y pues aquí están a nuestras espaldas la cascada, una pequeña cascada que se encuentra aquí mismo en el charco, vamos a brincar de arriba y nos vamos a sumergir un rato para hacer unas buenas tomas y nos vemos en el video, chale. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Bueno amigos, pues aquí finalizamos el video al recorrido Charco Las Truchas y pues aquí nos acompañaron unos integrantes de Aquatours, un amigo de aquí de Jutla y nos vemos en un próximo video. Si les gustó denle like, compartan, suscríbanse y comenten. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!